¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixeles y estoy en Origin Realms Episode 98 y en el día de hoy os traigo una nueva update, en este caso por motivo de San Valentín han hecho muchos cambios, entre ellos en el spawn, pero también han metido muchas cosas nuevas que van a estar ahora mismo de San Valentín, pero después cuando acabe San Valentín va a haber todo remodelado, pero va a seguir estando todos los sistemas nuevos que van a meter así que vamos a ver un poco todo, como veis han puesto todo decorado con corazoncitos y todo súper... con motivo de San Valentín, ¿veis? Un montón de choraditos, florecitas, muchas cosillas todo súper bonito, decorado y además han metido muchas cosas nuevas vamos a hacer un repaso a todo lo nuevo, ¿vale? en primer lugar tenemos cosméticos nuevos también, ¿vale? así que vamos a darles un vistazo ¿vale? y tenemos, ¿veis? esto con el halo, un halo, ¿vale? para, pues eso, con motivo de San Valentín esto también, hair top, vamos a ver el color rosita, así, ¿vale? esto sería otro cosmético nuevo que han metido y ¿qué más cosas han metido? diferentes, vamos a ver esto ¿vale? sí, tenemos las alas de cupido a ver, mira que bonitas todos estos son cosméticos, ¿vale? se obtienen mediante crates, ¿vale? y luego viene siendo el carcaj de cupido ahí estamos y esto tenemos un hair de staff pues para llevar ahí todo ahí, nuestros mirad, full build de San Valentín ahí todo para enamorar a todo el mundo, ¿vale? pues eso serían los nuevos cosméticos realmente se los quería enseñar para que lo viaseis, ¿vale? así que, vamos a ver ahora el resto de cositas que sé que son más interesantes bien, en primer lugar vamos a disfrutar de una nueva crate la Valentine's Day crate, ¿vale? es una nueva crate con motivo de San Valentín que va a estar disponible para que podáis comprar por lo que va a hacer una buena venta por ahí y podéis comprarla, ¿vale? y os van a tocar cosméticos de San Valentín y un nuevo set de herramientas que van a tener partículas de San Valentín no son mejores que las herramientas actuales pero son herramientas custom, ¿vale? tienen partículas de corazoncitos, creo así que por eso os interesa pues ahí está también hay un 25% de descuento en toda la tienda ¿vale? por motivo de San Valentín hay nuevas balloon crates ¿vale? que son unos globos que ahora vamos a ver, ¿vale? vamos a ver y a cazar unos cuantos bueno, cazar vamos a pillar unos cuantos balloon crates que son unos gloquitos que van a estar flotando en el mundo de recursos y cuando los destruyamos van a caer ítems, ¿vale? con loot interesante como pues eso ítems de la crate de San Valentín ¿vale? ítems especiales de San Valentín y otros muchos ítems que ahora vamos a ver lo que nos puede tocar ¿vale? luego un nuevo tipo de forma de encantar que es el Ashes of Enchantment que es un nuevo ítem que se obtiene de Phineas que ahora vamos a ir a verle y a... para que veáis como se obtiene estos ítems y ¿para qué sirve esto? pues bien sirve para bajar el ratio de destrucción de los libros encantados como sabéis los libros encantados dentro de aquí de Realm Origins en... de Realm Origins perdón tenemos los ítems ¿vale? del libro pues tienen un ratio de destrucción y si ya tienen mucho porcentaje de destrucción pues pueden ser destruidos al aplicar una espada un pico lo que sea ¿vale? así que este... estos nuevos ítems los Ashes of Enchantment nos van a permitir bajar este porcentaje así que bien se han añadido Capture Nest ¿vale? que son unos nuevos ítems que nos van a permitir mover mobs alrededor del servidor ¿vale? así que esto está muy bien ya que vamos a poder transportar mobs del mundo de recursos al mundo a nuestra isla a nuestro... a nuestro... Realm ¿vale? así que esto está muy bien luego han incrementado el... el precio máximo que se puede colocar en una Action House ¿vale? en lo que viene siendo en el precio máximo de un ítem en el Action House de 5.000 a 10.000 Rubis y pues eso han decorado también el spam con motivo de San Valentín como estáis viendo y vamos a ir a ver ahora nuestro lo que viene siendo nuestro Realm porque tenemos si si están porque me gustaría verlas me imagino que igual solo se verán de día hay nubes de corazones ¿vale? pero no se pueden apreciar del todo pero bueno las veréis ¿vale? en vuestro mundo en el spam o en el mundo de recursos así que bien y eso serían todos los cambios ¿vale? todos los cambios relacionados con los cambios principales ¿vale? pero ahora vamos a ir a ver las cositas que nos que nos interesan como es Phineas ¿vale? que es ya sabéis el mago con el que podemos hacer encantamientos de hecho ¿vale? vamos a pillar libros encantados ¿vale? voy a hacer un pequeño bueno a ver si tenemos por aquí libros encantados que me sobren sí tenemos sí vamos a ver esto para que os lo enseñe ¿vale? así os lo enseño vamos a ir al spawn y al balloon y vamos a ir mira que majo está ahí rosita bueno como veis está todo súper bien decorado de de San Valentín bueno vamos a ir directamente con Phineas porque vamos a hacer esto de los Ash of Enchantment aquí lo tenemos vale ahí está vale Ash of Enchantment vale por fin vale bien os explico cómo funciona tú tienes un librito ¿vale? y se lo das a Phineas que es el Fénix de Arthur ¿vale? y lo convierte en Ash of Enchantment héroes tenemos tres vamos a hacer uno más para que lo veáis me ha cogido me ha quedado abajo vale y ¿qué hacemos con estos? pues con estos lo que hacemos es combinarlos con un con un libro encantado si vamos a ver con un Yungue lo tenemos como funcionaría vale pues tenemos aquí un 49% y lo bajaría a un 47 ¿vale? por solo dos niveles nada mal ¿no? un 2% parece que lo baja está bastante bien bueno pues así es como funciona ¿vale gente? estos Ashes of Enchantment por lo tanto bastante bastante bien me gusta así que vamos a ver ahora los nuevos Balloon Crates ¿vale? vale gente pues después de un buen rato aquí están los Balloon Crates ¿vale? estos son los normales no son los de San Valentín los de San Valentín tienen corazoncitos y si acierta una flecha ahí estamos cae ¿vale? y cuando caiga no se puede dar aquí derecho ¿vale? tenéis que romperlo con un hacha y ¡oh! ¡uh! ¡oh! 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 eso sí que ha sido un buen drop 4 stacks 23 de rubies nada nada mal con los Balloon Crates madre mía bueno los Balloon Crates como veis son esos que están ahí volando y tardan en spawnear ¿vale? no son muy comunes pero cuando los estéis pues cuando salgan tenéis que disparar dispararles ¿vale? con un arquito ¿vale? y hay dos tipos ¿vale? de momento tenemos los normales que van a estar siempre ¿vale? lo nuevo va a estar siempre los normales y el de San Valentín que tiene desde colazoncitos que se estará durante un tiempo ¿vale? solo así que eso ¿vale? pero los normales van a estar siempre ¿vale? así que nice me gusta bastante esta menuda mecánica sobre todo porque me van a dar 4 stacks de rubies así de gratis como quien no quiera la cosa por andar por el mundo de recursos así que nada eso sería todo por este vídeo todas las nuevas cosas los captured nice dead ¿vale? se obtienen en en crates o en los balloon crates ¿vale? así que así es como se obtienen así nada más espero que os haya gustado este vídeo de bueno este episodio de Origin Reams sé que me pedís más episodios pero estoy muy ocupado con muchas cosas y pues no me da mucho tiempo hacer más vídeos de Origin Reams la verdad que me gusta mucho todo lo que tienen pero como os digo pues no me da tiempo a cubrir todo ¿no? pero bueno como os digo todo el tema de los updates sí que las vais a ver en el canal siempre ¿vale? todas las updates van a estar en el canal lo que sí que tal vez no haya gameplays más habituales ¿vale? pero bueno eso sería todo por este por este vídeo de este episodio de Origin Reams y nada si os ha gustado pues eso dadle un like suscribiros si no lo estáis y nos veremos en el próximo vídeo de Origin Reams que será pues cuando sea un próximo update o cuando me apetezca pues grabar ¿vale? porque jugar juego más o menos habitualmente ya que pues me... ¡Oh! otro Balloon Crate vámonos let's go let's go vámonos la última flecha perfecto y me ha dado uy que se me separan Platino una Nintag uno de Platino una Nintag ¿y qué más da? ah un Bucket o Pufferfish bueno también te pueden tocar cosas bastante B pero bueno como veis te puede tocar todo así nada eso ha sido todo por ahí un saludo hasta la próxima adiós